¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a devolverte al frente. Vamos allá. Mosquito hostil en línea. Contrato fallido. Objetivo perdido. Ubicaciones de suministros perdidas. Contrato rescindido. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Liquidación activa. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Son mejor. Hay refuerzos en camino. Preparados. El resurgimiento está a punto de terminar. Vale. Veo la cabeza. El guardián está en línea. El sueldo tirador. Gas en camino. Guardián aliado. Listo. Todo el pelotón está en la zona segura. Voy a plantear. Liquidación finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Descienden enemigos sobre la zona. Cuidado. Contrato de información aquí. Batería del guardián agotada. Está desconectado. Pongo una mina. Resurgimiento finalizado. No hay más segundas oportunidades. Guardián sin batería. Coloco una mina. Coloco una mina. Coloco una mina. Solo quedáis veinticinco. Buen trabajo. Atención. Aún quedan compañeros fuera de la zona segura. Movimiento en esta zona. Olvidad lo último. Ataque de mortero aliado inminente. Ataque aéreo de precisión, enemigo. Estación de suministros enemiga desplegada. Coloco una mina. Coloco una mina. No hay más segura. Tiempo enemigo en la zona. El gas se acerca. Ataque de mortero aliado en marcha. Todos a la zona segura. La zona segura está lejos. Hay que ponerse en marcha. La zona segura está en marcha. La zona segura está en marcha. La zona segura está en marcha. Es hora de volver. La zona segura está en marcha. La zona segura está en marcha.